Jorge Coral y su hermano Leonel dieron rienda suelta a su imaginación. Estos hermosos carros hechos con llantas en desusos adordan una gran cantidad de centros turísticos del país y de complejos deportivos institucionales. Su creatividad rebasó los límites de la imaginación. Bien, televidentes, estamos... ¿en qué dirección, amigo, aquí? En Guayaquil y Vargas Torres. Vamos a conversar con el ingeniero Jorge Coral, que es el gerente de Eco Llantas Milagro. Ingeniero, buenos días, realmente impresionados de ver cómo ha habido una innovación total del trabajo que ustedes realizan aquí en este taller. Bueno, aquí estamos apoyando al medio ambiente, estamos dándole también otra segunda vida a las llantas, porque las llantas siempre estaban en los basureros, estaban contaminando el ambiente. Otra gente los quemaba para sacar lo que es alambre, vender los chamberos, pero aquí le estamos dando otra vida y le estamos haciendo cosas que sirven para los jardines, para complejos, para las unidades educativas y más que todo, embellecen cualquier patio o lugar que lo quieran exhibir en su casa. Jorge, ¿cómo nace la idea de hacer vehículos, carros? Ya, nació la idea es porque en complejos me lo solicitan para que los niños se suban, comienzan a jugar para juegos y todo eso es lo que es complejos deportivos. ¿Qué tipo de modelo de carros has construido? Tenemos Ferrari, tenemos tractores, todo lo que son de llantas nomás. Me comentan que también hiciste una producción de motocicletas. Sí, motos también tipo Harley, tipo todo lo que son pandilleras, pero en llantas nomás. ¿Cuáles son los principales compradores quienes se interesan de tu trabajo este taller? Más que todo los complejos y de personas que tienen lugares o espacios para ponerlo en su jardín. Bueno, coméntanos un poquito, ¿de qué está compuesta la estructura del vehículo? El vehículo está compuesto el 80% de llantas, el resto son materiales plásticos que también son video degradables para el ambiente y todo lo que es ecología. ¿Un poco de madera también veo? ¿Madera? Sí, sí, es un poco de madera para también sostener las bases plásticas nada más. ¿Qué hay para el futuro, Jorge, con esa creatividad de ustedes? De que el gobierno nacional incentive o ayude a los microempresarios para poder hacer este tipo de trabajo en otras ciudades y poderlo implementar a nivel de unidades educativas y para que los niños hagan conciencia del medio ambiente también. ¿Cuántas personas trabajan en el taller? Dos personas nomás. ¿Hay la posibilidad de algún día ustedes, digamos, socializar lo que ustedes saben a los niños, a los jóvenes? Sí, sí, estoy pensado hacer un proyecto a ver si el Ministerio de Educación me deja hacer cursos para también poderles enseñar a otras personas que también puedan realizar este tipo de obras. Vamos a despedir este breve reportaje, Jorge. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes dar a la comunidad, a las instituciones? Que tenemos que salvar el planeta, que es la única casa donde tenemos y que nosotros los seres humanos vivimos. Entonces podemos, de un granito de arena, poner para nosotros poder hacer ecología, ayudar con otros materiales también a que no se los quemen, sino que los implementen en otras obras. Tú me comentabas en el primer reportaje que hicimos aquí que el material tú alguna vez lo comprabas, otra vez tú mismo lo reciclabas. No, normalmente las personas de las vulcanizadoras lo obsequian porque ellos no tienen espacio y lo único que tienen que hacer es votarles, entonces nosotros estamos haciéndoles, recibiéndoles. Muy bien, muchas gracias, éxito. Realmente impresionante el trabajo realizado por Jorge Coral y su hermano, ¿no? Su hermano, Leonel Coral, en este tallero ubicado en qué calles? Guayaquil y Vargas Torres, sí señor, ustedes pueden observar los magníficos trabajos, tractores, vehículos Ferrari, en fin, maceteros, eso se hace en este taller de acá con manos milagreñas, eso es lo importante destacar, que son jóvenes emprendedores de la ciudad de Milagro. Con este informe vamos a retornar a estudios, compañeros, desde esta dirección para Telemilagro, informó Vicente Peso.